¡Ey! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Toy Story A ver, os comento y os cuento un poco todo lo que he hecho, ¿vale? Para no perder tiempo en las misiones secundarias absurdas Porque es que al final son un poquito absurdas, ¿vale? Esto de cambiar trajecitos a los marcianos, ir a buscar cajitas y no sé qué Bueno, pues lo he hecho todo fuera de cámara, ¿vale? Y como estáis comprobando, ya tengo todos los edificios construidos, ¿vale? Me faltaban estos tres y ya los tengo aquí construidos, ¿vale? Tenemos aquí uno que es como un tributo a los héroes y no sé qué Y está ahí, a ver, Rex, déjame Y está nuestra pantalla, ¿vale? Mirad por ahí, ahí está Jesse ahora mismo en esto Pero se van cambiando uno a otro, ¿vale? Esta es una estación de investigación Que la verdad es que no me han mandado ninguna misión todavía, ¿vale? Pero bueno, ahí la tenemos Y esto, esto que nadie se vea, ya ni me acuerdo esto Ah, sí, 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 este es muy importante, ¿vale? Este es muy importante y que os voy a mostrar Porque me ha servido para acceder a todas esas zonas de ahí ¿Veis? Todo eso de ahí Y aquellas de allí a lo lejos que tenía cajitas Que necesitaba para construir los diferentes edificios que me quedaban, ¿vale? Entonces es un teletransportador Aquí podemos ir cambiando las zonas, ¿vale? Aquí está Y os voy a mostrar una, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo es Porque como lo he hecho fuera de cámara Y esto sí, era una de las cosas importantes, ¿vale? ¿Veis? Nos trasladamos a otra zona de allí Vengo de allí enfrente, ¿vale? Pues toda esta zona, pues he ido cogiendo Cositas de cajas Y huevos también que he incubado Y han salido unos bichos un poco raros, la verdad, ¿eh? Pero bueno, no tiene mayor importancia Ahora os enseño alguno que ha salido por ahí Pero mirad todas estas zonas Pues bueno, he tenido que trasladar también un huevo Y de aquí Tenía que llegar a esa plataforma, ¿vale? Para volver al sitio otra vez O sea, que esta era una de las zonas A las que podías acceder con el teletransportador Es una pasada O sea, yo pensaba ¿Cómo en ahí se podía llegar a esas zonas? Pensé que simplemente con una mochila de propulsión Que, por cierto, aún no tengo No la tengo todavía No sé si me la daré en la siguiente visión principal Pero todavía no puedo volar Porque si veis, por ejemplo Allí me quedan todavía capsulitas De juguetes de la Toybox Que todavía no puedo coger Porque no tengo la mochila Y solo se puede acceder con ella, ¿vale? Mirad, pues bueno, aquello es otra zona ¿Vale? Lo cambiamos aquí Os lo voy a mostrar en un momento Y esa era esta de aquí Sí, creo que era esta de aquí La de ahí enfrente ¿Veis? Y nos trasladamos a otra zona de por aquí ¿Vale? Allí está la ciudad Allí está el volcán que va a explotar Y aquí está la nueva zona Que este marcianito Pues bueno, nos ha mandado más misiones y demás Y como veis, veis Lo que os estaba comprobando Y diciendo Pues esa capsula de ahí no llego Porque no tengo la maldita mochila Entonces hay cositas que todavía me quedan por hacer Pero la tendremos que dejar para más adelante A ver si me dan la mochila de una santa Veo, no sé a qué están esperando ¿Vale? Y como veis, pues eso Ya tenemos construido todos los edificios De la ciudad esta De los marcianitos ¿Vale? A ver, ¿qué más? ¿Qué más os puedo decir? Que he hecho Bueno, misiones secundarias Ya os digo que son un poquito Tontas, ¿no? Absurdas Que ya hemos hecho en los otros capítulos Y por eso no os las he querido mostrar ¿Vale? Porque no hace falta volver a repetir Y esto, bueno, pues La incubadora para los huevos que os digo Pues marciano Jessy Ah, vale Pues marciano Jessy Antena de decoración que ya lo teníamos Y estos son los tres que he comprado hoy ¿Vale? Que es el monumento a los héroes La antena teletransportadora Que es esa que os acabo de enseñar Y la estación de investigación Que de verdad Os digo que no me han mandado nada Todavía de hacer Ni nada ¿Vale? Hemos elegido ser un oso rosa Y una mamita de ropa Así que bueno Me queda Ayúdanos Me queda Pues eso Misiones que son muy pesadas Estos marcianos No hacen más Que querer que les cambie de ropa Estoy harta de cambiarles de ropa Pero bueno Mirad Toda la tienda de juguetes Ya que tengo toda comprada Y estas cositas Pues de momento Las tengo bloqueadas Porque me dice Que tengo que seguir jugando ¿Vale? Tenemos más pistolas por aquí Que estas sí también Me van a servir Para agrandarme Y empequeñecerme Para acceder a unas zonas De las cuevas Que todavía no puedo ir Y hay tesoritos por aquí Y lo que me interesa Es esta mochila propulsora Por favor Esta o esta Me da lo mismo Pero no me la dan No las puedo comprar Simplemente Tengo que hacer Diferentes misiones ¿Vale? Entonces Vamos a ver Misiones que me quedan ya Me queda una de cambiar Este el traje Que es muy pesado Ah no De traje Nada Estos son de activar Este el de los disfraces Bonitos ¿Vale? Personaliza dos marcianos Para que parezca el dolly Y los tos ¿Vale? Que es el oso este De la tercera Pero bueno Eso lo voy a dejar ¿Vale? Porque llevo hechas misiones De estas De cambiar trajes Como os digo Estoy ya Ah vamos Que las aborrezco ya Entonces nos queda Uy perdón Que estas son las que he cumplido Ya es que hay un montón ¿Vale? Nos queda Buscar asignadores Que esto nada Según van saliendo Perdón Y nos queda El de la cita Con Jam ¿Vale? Que es la principal Que se había ido Al volcán Entonces yo no sé Si será ya La última misión Pero bueno Vamos a acceder allí Vamos a ir con Con perdigo Que llegamos antes ¿Vale? Así que vamos allá Y por cierto Como estáis viendo Me toca Woody ¿Vale? La última la hice con Bus Y ahora me toca Woody Pues nada Vámonos al volcán A ver que narices Tenemos que hacer por aquí ¿Vale? Ah una nueva zona Es que no había ni entrado Os lo digo eh Vale otra de las misiones Era también coger Coger aquí polen De esto lo estallabas Y salían como unas Pequenas burbujitas Que tenías que ir recolectando También Es una misión Que va a mandar un marciano O sea que son misiones Un poco Medio tontinas ¿Vale? Ah perfecto Mira cofre Y tenemos justamente a Woody O sea que vamos a abrirlo A ver que nos dan Vale Nuevo juguete Uh Caballo rosa Podemos personalizar a Perdigon Vale si es verdad Me ha salido también uno Que es como una cebra Para personalizarle Pobrecito Pero es que me gusta así Vale vamos a seguir Tenemos que subir por aquí A ver si Perdigon llega Sí Pero aquí ya Perdigon Me toca despedir de ti Ya no puedo subirte tanto tío Ya no No sé si por ahí detrás Se podía llegar No 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 Pues venga Aquí hay Hola Aquí hay un marciano Que me pide otra misión Vale O sea justo os lo digo ¿Vale? El de las plantas de esporas Pues es esto ¿Vale? Pues ya que estamos Lo voy a hacer Tenéis que machacar la plantita Esta vez Y os salen esas cositas Que tenéis que ir recogiendo ¿Vale? Pero vamos Es una misión secundaria Que no es necesario que la hagáis O sea Yo la he hecho Pues bueno Porque está aquí al lado Y no tardas nada Destroza las 10 plantitas Estas Y ya Y ya lo tienes ¿Vale? Pero es que es otra misión Que se repite muchísimo O sea ya la había hecho ¿Vale? Vale Romperos por ahí Eso como veis Ya tengo la pistola Que es genial Voy muchísimo más rápido Para romper las cosas Así que venga Vamos avanzando Después de la chapa esta Que os he estado soltando Pero Luego me lo dejáis En los comentarios Que hay veces Que sí que me preguntáis Dudas de Oye ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo se hace tal? Pero bueno Si tenéis alguna más Me lo dejáis en los comentarios De verdad Que yo la respondo Madre mía El volcán Va a estallar Pero ya Eh mirad Ahí tengo otro juguete Vale Ahí está Ahí está El cerdo Mira Él tiene la mochila Tío Vale Tú tienes la mochila Tío Sígueme hasta el volcán Pero puedes ir explorando Mientras Geológicamente Este planeta Es fascinante Qué bueno Te voy a seguir Pero mirad Aquí hay más plantas Y todo ¿Esto qué es? Recoger ¿Qué es esto tío? No sé qué será esa planta Pero bueno No puedo llegar Ahí no Es que necesito La maldita mochila Tío O sea Por favor Dármela ya Fruta resplandeciente Ay A lo mejor Se la tengo que tirar A los bichos estos ¿No? Ahí voy Se hacen grandes Tío Ah Vale Mirad para qué son Para llegar a las zonas Y acabo de tirar Aquella tío No Pues me haría falta Pero ya no puedo acceder Ya no puedo acceder Gente Vamos a coger Lo del polen Esto de aquí Mirad Aquí tenemos dos ¿Vale? Ya tenemos cinco ahí Es que ya que estoy Vamos a explorar un poquito La zona ¿No? Que esta zona Sí que la tengo Mirad Esto es uno de los bichos Que me ha salido del huevo ¿Vale? Que es que son súper raros A ver si Girando la cámara Me llega así Bueno Son bichos muy raros Que me salen Pero en realidad No sirven para nada Simplemente para que a mí Debe el planeta Y ya está Vale Aquí me hace falta Bus Para el cofre Entonces Como hacemos siempre O hago siempre Que soy yo la que manejo A los personajes Pues vamos a cambiarlo En un momento Y abre el cofre Perdón Y nos lo quitamos De en medio Vamos Bus Bus Te has quedado pillado Tío Uy Se ha quedado pillado Bus A ver Espérate Vamos a volver a poner a Woody Vamos a quitarle Vamos a poner a Bus Alas No me deja Ahora vale Uy La ha costado La ha costado Se ha quedado ahí como Encajaino No sé que le ha pasado Salía roja la plataforma Venga Vamos a abrir el cofre Nuevo juguete Vale Mega Jungebot Esos son creo que para la toy box Cuando hacen desafíos Y estas cosas Vale No venga Vamos a cambiar a Bus A Woody Otra vez Que es nuestro personaje De hoy Y a ver Como puedo Uy voy a cambiar Para atacar Vamos a poner la pistola Que es mucho mejor Y A ver Vamos a ir cogiendo esto Para acabar ya también La misión está secundaria Y Necesito Esta planta la puedo trasladar Si no Perfecto Para llegar ahí Porque la he liado La he tirado ahí en medio del río Y si yo me caigo ahí En esa cosa lila Pues me muero un poquito Entonces vamos a ponerlo aquí Ahí va Bueno si me puede servir A ver si llega ahí Vamos a dar la fruta esta Vale Que bueno tío Ahí está Oibo No llega No lo puedo recoger Ah si 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 lo puedo recoger Tío Madre mía Si tengo una super fuerza Ahí está Vale Nuevo juguetito A ver que nos dan Será algún traje No ves Corra de pulpi Corra de pulpi Ah si El pulpo que salía en la 3 Tío Si 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 Cierto Claro es que este tiene la mochila Tío Yo quiero la mochila también No vale No vale tío Yo la quiero A ver Pero donde está el bicho este Tengo que trasladarlo Es que mirar Pero yo creo que Si puede llegar Vamos a probar una cosa A ver Que esto parece una olla Tío De cocina A ver Vamos a probar Vamos a dejarlo aquí Vamos a recoger Soltamos Vale Lo tiramos esto Ahí está Grande Vale De aquí Al árbol Podemos llegar Y de ahí Ahí no sé si va a llegar Eh Eso es otro invento Que no llega Vale Tendría que llegar Por otra zona Vale Misiones ha completado La de las estas A ver como hacemos esto Tío Puedo poner el cacharrito También ahí Tiene toda la pinta Oh Lo que podemos hacer Es este Que he tirado aquí No Es que se hace pequeño Tengo que poder acceder De alguna forma Ven aquí A ver si me deja Luego subir aquí Pero yo creo que no Eh Que no me va a dejar Vamos a dejarlo ahí Te tiro esto Tío Te hagas Grande No llega Uff Como paso Tío Es que no tengo La mochila Es que me van a matar No puedo pasar De ninguna forma Claro Es que este Es que este Tiene la mochila Claro Pero Y que hago Si yo no tengo La mochila A lo mejor Es que la necesito Eso es Lo que necesitas Entonces Claro No puedo subir Encima tuyo Tío Y que me lleves Ostras No se como hacerlo Es que aquí Si me Ah no Vale Pero si puedo pasar Que bueno Si si puedo pasar Pensé que no Hey He conseguido otra pared Vale Para decoración Más cristalito Yo dando vueltas Y es que resulta Que si puedo pasar Vaya tontería Esto no se que es Quiero llegar allí Quiero llegar allí No llega No llega Necesitaré luego La maldita mochila Vale Para pasar Me está dando la vida La mochila Eh Me está dando la vida Venga A ver O sea Que el mejunje verde Eh Nos agrandará Me imagino Y quizás Si puedo acceder A otras zonas Con el mejunje verde Puede ser Eh Vamos a probar Al verde Si Hola Quizás pueda llegar Ahora Tío Ahí está Ahora si Ahí está Si señor Ahora si Lámpara de Pixar Ostras El flexo famoso De Pixar Que bueno Vale Ahora nos hacemos Grandes aquí Que bueno Aquí hay otro juguete Atuendo Slinky Vale Y tendré que llegar Ahí Ahí hay otro diamante No Vale Por aquí me dejo Algo Yo creo que no No Venga Vamos a avanzar Que me he liado mucho Hasta que he descubierto eso Pero bueno Que le vamos a hacer Eso no lo puedo romper Tío Es que hay ahí otro juguete Tendré que romperlo Desde dentro Cayendo Si mirad Desde aquí yo creo Ah No llega No sé No sé Será la vuelta Tiene toda la pinta Es que esto Si lo pudiera romper Sería genial Pero no Venga Vamos a bajar A ver Que hay por aquí Más cristales Es que esta zona Es que esta zona Es bastante grandecita Eh Ojeto de pintor Tenemos Vamos a ver Vamos a lanzarlo De esa zona grande Que yo pueda acceder A la cueva Ahí está Otro juguetito A gorra de slinky Vale Tenemos el traje completo Ahora sé que tenga también Algún accesorio Pero de momento no Y a mí me gustaría acceder A aquella zona de allí Vamos a ver Ahí hay otro juguete Tío Me necesito hacerme pequeño Ah bueno Aquí tengo el lago este Para hacerme pequeñito Vale Vale Otro juguetito Girasoles de Dolly Uy Digo que ha pasado Vamos a acceder Si no Intento escoñarme Aquí vale Pero Ahí no voy a llegar Estamos en lo mismo Necesito la mochila Y lo intento Vale Vamos a ver Ahora tengo que cruzar Por aquí No Por ahí abajo Hay cristales Vale Bueno Ya volveré De todas formas Porque seguro Que me van a dar Alguna misión más Golpear con el hombro Sí Esto es para caer Esto ya lo sé Necesitaría hacerme grande ¿No? Bueno No Necesito poner ahí La planta Vamos a ver No puedo romperlo Tío Necesito ser grande A lo mejor Vale Ahora necesito a Jessie Vamos a ponerla A ver si no me da problema Como va a dar a bus Porque no entendía yo mucho Vale Jessie Sí Tú sí No me has dado problema Vamos a abrir el cobrecito A ver si me deja Sí Vamos a abrirlo A ver que me dais Vale Planeta Marciano Es para Para decorar los edificios Por eso que me va a sacar algo más Mejor Vamos Prácticamente A ver La fruta esta no me la puedo comer yo Tío O sea Para hacerme yo grande Y tengo que caerme en el río Es que a esos cristales Tampoco puedo llegar Mira ahí podemos subirnos Pero quiero llegar ahí Vale Para coger el juguetito Vale Y ahora ya sí que lo tengo que volver a llevar aquí Es que tiene ojos Es total Mola mucho Vale Ahí te dejo Vamos a coger una fruta Y como os digo Ya volveré a las cuevas estas O a ver si hay un río por aquí cerca Y catapú Claro que este tiene la pochila Tío Yo me estoy recorriendo todo Uh Vamos a ver Si antes de seguir Tengo que seguir recto Mirad Aquí tenemos esto grande Que me os decía Que recochileo Encima dice Es más fácil moverse con esto Claro Me voy a poner la pistola No sé que hago si la pistola Porque se me quita sola No entiendo Necesito ser grande Ahí hay un juguete Por ahí abajo Que de hecho lo voy a coger ya Porque luego se me olvida Ay Atuendo de Squishy Este era el pingüino ¿No? Si no recuerdo mal Vamos a ponernos Por aquí Ostras Y ahora ¿Por dónde subo? Pensé que subía por ahí ¿No? Es que por aquí También puedo ir A ver O es la misma zona Pues que esto es una cueva Anda No es otra cosa Vale Es que me ha extrañado El atuendo del pulpi Es que eso está para aquí abajo Pensé que no Que llegaba al mismo sitio Pues no Esto es otra zona Vale Pues otro traje completo El del pulpo Esto por aquí Amigo Ahora sí Y yo ya cruzo por aquí ¿No? Perfect Perfecto Ah Que complicado Vamos a ver Ahí tengo otro juguete Vamos a ver Si llego corriendo ¿Por qué no lo rompo, tío? No lo entiendo Ah Con el hombro Necesito hacer golpe, tío Vale Necesito hacer fuerza No con la pistola Entonces el otro es igual Bueno Pues luego volveré Lo hago fuera de cámara Y ya está ¿Vale? Para no tener Que movernos tanto De todas formas, chicos Lo voy a tener que ir dejando por aquí Porque como hoy me he puesto conversación antes Pues la he liado un poco Entonces hemos avanzado bastante poco Pero bueno Ya estamos aquí En la visión principal Esta del planeta Lo voy a guardar aquí ¿Vale? Para la siguiente partida Y espero que os haya gustado Y para ello le dais un like Comentáis todo lo que queráis Os suscribís al canal Si os apetece Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Gracias!